Pastor Alberto Delgado, siempre que vienen este tipo de calamidades que afectan al planeta, dice esta pregunta, se habla que es como el inicio de los últimos tiempos. ¿De dónde sale esta idea? Porque con cada calamidad es como el inicio de dolores, ¿verdad? Que se habla. ¿Es esto bíblico? Principio de dolores. ¿Es esto bíblico, Pastor Delgado? Pero claramente, Jesucristo lo habló y también hubieron otras profecías del Viejo Testamento que son profecías que dejan ver claramente que, bueno, cosas como este van a suceder. El punto no es que dicen, y está ahí, está claro, terremotos, huracanes, tsunamis, siempre han pasado. Pero aquí la diferencia es la frecuencia y la intensidad de ellos. Al mismo tiempo, otras cosas que habla la Escritura, como el avance de la ciencia, por favor. La ciencia, hay clonación ya, gente. Un día sales para la calle, ve uno caminando que se parece a ti. Lo que te quiero decir es que ya la ciencia no puede avanzar más de lo que está avanzando. Es como si estuvieran levantando una torre de que quieren llegar al cielo. El punto aquí es que tenemos que comprender que sí estamos en este tiempo. Y claramente, uno de los puntos que habla de esto, que podemos poner todas estas cosas juntas, de que estamos en principio de dolores. Porque el dolor no es ahora. El dolor después que se vaya a la iglesia y el anticristo se manifieste y empiecen los años de tribulación. Pero en este momento, uno de los puntos que es clave para nosotros ver claramente es que lo bueno se llama ahora malo y lo malo ahora se llama bueno. Eso está constantemente claro en nuestra vista. Las leyes que están pasando, como la sociedad y la cultura cambian totalmente. La educación de nuestros niños quiere ser cambiada y está siendo cambiada. Lo que me enseña la televisión, mis hijos ahora y mis nietos están aquí en los teléfonos, que es el maestro principal. Todas estas cosas marcan claramente donde estamos parados. Y entonces, tenemos que comprender que son áreas proféticas. Y dicen, bueno, va a suceder porque Dios lo dice. No es simplemente que está sucediendo o va a suceder porque Dios lo dice. Todas estas calamidades. El punto es que claramente tenemos que comprender que Dios lo ve todo. Y Dios veía que en estos años finales, cuando lo bueno era malo y lo malo era bueno, entonces, eso, Dios al verá el futuro, sabía que las sociedades iban a apartarse del corazón. Los pueblos apartaban más y más del corazón de Dios. Y es lo que está sucediendo ahora. Y claramente Dios retira su mano y cosas como esta iban a suceder. Dios simplemente declara y de acuerdo al resultado del comportamiento de los seres humanos, esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar y lo habla a través de su profeta. Y es lo que está sucediendo ahora. Esto no se va a acabar. Se termina el virus, pero vendrán otros. Pero la Biblia dice que no plaga tocará mi morada. ¿Puedo yo creerlo? Esa es la cosa ahora. Nada más a mí se me fue como la mitad de lo que dijiste, pero yo digo amén, por lo menos a lo que escuché. Dí amén, chico, dí amén, para más que eso. Quiero dar un consejo, tal vez, porque esto de principio de dolores, tengo 63 años y lo estoy escuchando desde que yo era muy jovencito, ¿verdad? Entonces, será la medianidad de los dolores o en los últimos dolores, en qué momento de los dolores estamos, solo Dios lo sabe. Eso sí, estamos claros, nadie lo discute, solo Dios sabe qué momento estamos viviendo. Y yo creo que debemos estar preparados para cualquier momento. O sea, que estemos en el principio del principio de dolores, ya que estamos a la mitad del principio de dolores, ya que estamos al final de los dolores, estemos listos para ese encuentro personal con el Señor, que puede ser hoy mismo para muchos que nos están viendo. Así que, como un consejo, y después de que pase esto, sigamos estudiando, trabajando, esforzándonos, procurando el bienestar de nuestra familia. A los niños sigan estudiando, jóvenes sueñen con ayudar a su país, porque ¿cuánto durarán los dolores? Entonces, no sabemos, y Dios quiere que seamos ciudadanos, ¿verdad?, prósperos, bendecidos, y que seamos de impacto a nuestras familias y a nuestras naciones. Claro, que cuando Él venga nos encuentre trabajando. Tenemos que seguir con la mano en el agrado, claro.